¡Vamos ya! ¡Venga! 15.000 pavos, ¿eh? Fuga de prisión Vale, a ver, misma estrategia Llamamos a la policía y ya está Vamos a llamar a la policía A ver Yo escucho sirenas, ¿eh? Yo también ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¿Dónde? Espera, ¿y si no nos ven? ¿Tú crees que se puede ir por otro lado? Eh, hombre, ¿tú tienes el majo de silenciador? Macho, que se me va Es la mía flow, tío Yo tengo flanco de silenciador Apriétale Joder, tío ¿Se nos separa? Tío, 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 que me salen a atropellar Tiro, me tiro ¡Espera, espera, espera! ¿Pero qué haces, desgraciado? ¿No me atropelles? Ya está, me va por saco Vale, 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 mátalo, mátalo ¡Ve por ti, ve por ti, ve por ti! ¡Sube! ¡Dios! Vale, mía, te lo he encargado Arriba, arriba ¡Vámonos! Vale, voy a sacar Y que me matan Chaval Vale, a ver Me cubro Madre mía, eh, que bien piloto, macho Voy a, voy a sacar de las granadas Todo lo que te has quedado Vale, bien No van a sacar de las granadas Ahí está Date prisa que estoy muy tieso, eh Estoy tieso, eh Madre mía, chaval, ¿a qué he hecho ahí, eh? Ya ves, eh Todo el lío que le has hecho, chaval Están por bajo, están por bajo, eh Vale, vale, vale Vale, vale, vale Esto está hecho ya Me matan, me matan, eh Corre, corre, que viene el helicóptero ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Que me matan, que me matan Está lloviendo, está lloviendo ¿Eh? ¡Vamos! Que de repente has... ¿Te has pegado un lagueazo, chaval? ¡Venga! Vale, vamos, para arriba, va ¡Vale, ya, ya, ya! Vale, ya, ya, ya Vale Hecho Por cierto, aquí podría haber algún paquetillo de vidas Se me está manchando la pantalla de gotas Sí, tío Cuando llueve se mancha la pantalla, tío Pero eso es nuevo Sí Escucha, me queda una bala Me meten una bala y me han parado Espérate, pues escucha, Abel Quédate un poquito escondido Y te subo un poquito hasta la mitad de la vida, eh Come aperitivos también Si tienes, claro Sí, jamón y queso tengo Jamón y queso Los jamón y queso Mortadela, chope Mi limón Y tengo de todo Un poco de chope Vale, nosotros ya estamos llegando a la comisaría, eh Vale, yo estoy acercándome cada vez más Al contenedor Vale, venga, vamos, eh Me choco aquí con todos lados Vale Aparca bien Aparca bien, capullo Pero que se ha aparcado solo Yo no puedo moverme ¡No! Si no ¡No, Abel! ¡Vamos! ¡No te quiero decir nada! Porque me ha matado Si, es que Es que no me puede matar ¿Sabes? ¿Ya disimula estratos? Sí, sí, sí Madre mía ¿Pero cómo han muerto? Pues he muerto porque tenía uno de frente Y he cogido Me he colado por dentro Y me ha matado Bueno, pero lo bueno es que ahora He aparecido con toda la vida Busquemosle el lado bueno Qué suaje Es lo malo que tiene Entrar el primero ahí, eh Vale, aquí están los horarios Lo cojo yo, lo cojo yo No, no, cuidado, Abel Pero cuidado Vámonos, vámonos, vámonos Espera, espera Vamos a continuar un poco por aquí Por aquí, por aquí Que los otros se mueren, tío Pero si los otros no necesitan Mira, mira, mira Están a tu, mira ¿Qué? ¿Eh? Oye, ¿por dónde? ¿Por dónde, eh? Idea Creo que hay que subir por arriba Vale, pues hay que buscar una manera de subir Llego por aquí Pero no sé dónde está, tío Vamos al final Vamos a la prueba esta O como se llame Espera, espera, espera Lodete Mi casa Ya estarán con todo el dedo, ¿sabes? Lima, tío Venga, ya vamos Vamos a ayudarles Vale, Abel, por aquí ¿Lo veis bien? Viva una borracha Una borracha Espera que me he caído Vale, ok Vale, vamos Espera, espera, Stratus Espera, espera, Stratus ¿Qué? Espera, espera, espera Así mismo Vale A ver, ojito, ¿eh? Hay que saltar Ahora, vámonos Espérate, hombre Ahora me toca a mí ¡No! Tira, tío O sea, vamos a ver qué hacer A ver ¿Necesitáis ayuda, compañeros? Que va a la policía, ¿eh? Tenemos refuerzos rápidos No, no, no Vamos bien, vamos bien Dios, ¿cómo llueve, chaval? ¡No! ¡No! Vale, vale, vale Fuera, fuera, fuera Madre mía del amor hermoso Conduce, conduce Vale, de Cerreja Ahí está ¿Cuál contenedor? ¿Este? No sé cuál es, tío A ver No, no, creo que es A ver Pero cuál es A lo mejor está abajo Paso subterráneo Creo que es ese El de en medio, el de en medio Sí, ahí abajo Sí, pero no se pone nada Sí, sí, al de en medio A ver Descerraja a tiros Sí, sí, es eso de aquí Es eso de ahí Amigo, vale, vale, vale Ahí está, vale Bien ¿Ya? ¿Lo habéis conseguido? Sí Bien, hombre Sabía que podía confiar en vosotros Impresionante Venga, arrancale No sé, porque me mola Vamos Claro que sí A tope de power Para abajo, para abajo Que no vas como al viento, ¿sabes? Que no vas como anda No le hagan mucha pupa Y ahora hay que dejarlo aquí, aquí, aquí Dios, como patina esto Vale, venga Sí, sí, ahora con la lluvia no veas Joder Sí, sí, sí Vamos ¿Qué? Tengo que romperlo Vamos Vamos, espérate Déjame, déjame No, con esto, con esto, con esto ¿Tú sabrás? L1 ¡Ala, a la gasolina, gasolina! Vale, voy a tener Vamos, espérate Recréate, recréate Voy a hacer un charco aquí en el techo Es verdad, por si acaso Tiene razón Sí, por si acaso ¿Acaso que no veas muy apretados? Vale, vale, verdad, es verdad ¿Sabes cómo lo voy a reventar? ¡No! ¡Uf! ¿Flo? Voy con la mano aquí por si acaso Escúchame, tú tiras gasolina cerca del tubo de escape ¡Dalante, delante! ¡Dalante! No, pero ese no es enemigo ¡Espérate, espérate, cabrón! Ah, vale, 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 vale Claro, ha pasado de largo Este no hace nada, ¿eh? En esto ahí que hacía extraños Pinchan las ruedas, Stratos Hombre, se le ha acertado un poco de velocidad por detrás ¿Qué quieres? Ya, mira, mira los camiones, tío Se cruza a todo el mundo ¡Dalante! No, son antibalas ¡Qué guapo! Se pinchan No, persecución épica Entonces no se van a romper, Stratos No, va, toma por saco Vamos a queparlo normal ¿Qué charco he hecho? ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Una estrella nos han puesto, tío! ¡Pilá, pilá, pilá, pilá! Creo que lo hemos cagado, tío Fíjate que te lo he dicho Ahora no sé dónde hay que ir Es que hay que quitarlo Da igual, derecha, derecha, derecha Ahora hay que fugarse de la poli ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Eh, qué pasa! ¡Espérate, espérate! ¡Que esto no se quema! ¡La madre que te parió, tío! ¡Que sí, que sí! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Izquierda! Te voy a dar de izquierda, derecha, izquierda ¡Era por aquí, era por aquí! ¡Derecha! ¡Ay, mía! ¡Era, espera! ¡Que quiero interpelar! ¡La siguiente derecha! ¡La siguiente derecha! ¡Espera! ¡No! ¡Pero está la policía! ¡Vale, no! ¡Vale, vale! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Izquierda, izquierda! ¡Izquierda, izquierda! ¡Ezquierda, izquierda! ¡Ezquierda, izquierda! ¡Deberíamos perderla rápido! ¡Macho! ¿Qué le pasa a este? ¡Por aquí, por aquí! ¡Eso digo yo! ¡Derecha, derecha! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, vale! ¡Manchale un poquito más de color! ¡Vale! ¡En teoría ya tenemos que perderla! ¡Parece que estuvieras cogiendo una pistola, tío! ¡Escúchame! ¡Ya está, ya está! ¡Se te buguea! ¡Parece que estuvieras cogiendo una pistola! ¡Vale, pues ya por si acaso no tiro más! ¡Es que vale, sí, ya está! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡O dispara! ¡Pero no sé! ¡Eso te iba a decir! ¡Si acaso! ¡Vamos con 40, niño! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡No, tío! ¡Vámonos! ¿Qué haces, Stratos? ¡Qué guapo, ¿no? ¿Cómo dispara por ahí? ¡Hombre! ¡Lloviendo encima, tío! ¡Tú épico, eh! Escucha, o sea, ¿os ponen la pantalla como que se mancha la pantalla con las botitas del agua? ¡Está guapo eso, eh! ¡Lloviendo y con el coche descapotable, eh! ¡Eso tú, que eres un chule! ¡Eso es unos máquinas ahí, unos temerarios! ¡Ve, chaval, somos! ¡Somos policías polis! ¡Hombre! ¡Tos! ¡Policías rebeldes, chaval! ¡Venga, vamos a sacar el dedo de la policía a la gente! ¡Vamos, policías polis! ¡Vamos, ahí estamos! ¡Vamos, ahí estamos! ¡Somos bad boys! ¡Ve, chaval, mira, mira a este! ¡Vamos! ¡Vale, se ha comido toda la montaña! ¡No se ha puesto una estrella, tío! ¡Vamos otro detrás! ¡Vale, me cargo al copiloto! ¡Mirad un C4, si quieres! ¡En total! ¡Que no muera ninguno, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vale, ya está! ¡Dos estrellas! ¡A la mierda! No, pero esto ya estamos en mitad de esto. Aquí las perdemos. Nosotros ya estamos llegando, ¿eh? Estamos a un kilómetro y poco. ¡Dios, bueno, si no tenemos la poli delante! ¡Madre mía! ¡Tío, ¿qué haces? ¡Eh, le he rozado! ¡Le he rozado! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Es que...! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Sube la montaña, súbela! ¡Bueno, espera, espera, espera! ¡Ahora! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Todo el equipo carguero, eh! ¡Ahí está! ¡Dobla, dobla para allá! ¡Ah! ¡Ahora, espera, espera, espera! ¡Que nos sigue uno y todo, tío! ¿Escucháis, por qué no lo matáis y así os escapáis de él? ¡Derecha, ahí! Desde la ignorancia, ¿eh? Vale, vale, vale. Nos quedamos por aquí, ¿eh? A ver... ¿Qué ha dicho Stratus? Que digo, que lo podéis matar. ¿El qué? ¡Acelera, acelera! ¡Acelera, acelera! ¡Acelera, acelera! ¡Qué camino, qué camino, qué camino! Ya hemos traído el horario, tenemos aquí en la casa. ¡Que nos van a pillar, a ver! ¡Que nos pillen, escapar! Vale, 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 buenísima, vale. Dime que soy un máquina o que no soy un máquina. ¡Pero acelera, acelera! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡Que vienen! ¡Uy, chaval! ¡Vamos! ¡Dime que soy un máquina, por favor! No tenía campo de visión, ¿eh? Eres un máquina. ¡Toda la rula, tío! Vamos a verles, a ver, Flo, a ver qué hacen. ¡Toda la rula, tío! Dice, eh, podemos ayudarles. ¿Ah, sí? Sí, ayuda a llevar el casco al punto de entrega. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Espérate, yo que me había puesto a verles. No, pero eso simplemente será que nos cubráis o algo, ¿no? Alguna cosa de esas, sí. ¿Pero necesitáis ayuda o ya no? ¡Pues están a tomar por culo, Flo! ¡Si nos apañamos! Estamos al lado ya. ¿Sabes dónde están? Están donde las farabólicas. Vale. Están lejos, ¿eh? No, que va, en el aeropuerto de Trevor, ¿sabes? De aquí a la hora. Estamos a 500 puntos de... O sea, 500 metros... ¡Qué juego, cómo son, eh! Oye, qué guapo está ese coche, ¿no? Sí, sí. Y no más, ¿cómo anda? Lampadati. Lampadati. Estilo año 50, compañero. O sea, este es nuevo, ¿eh? Pues es... Pues anda demasiado, ¿eh? Lampadati casco. ¿Casco? Creo que este es nuevo, ¿eh? Es nuevo, es nuevo. Claro, claro. Si este es uno de los que... De los que... Meten en plan... Que los tienes que desbloquear. Es un atraco. O sea, este. Nuevo coche desbloqueado, compañero. ¿Cómo ha dado? Estos Lampadati. No quiero decir nada. Esta es la secretaria del Devin Weston, tío. El que ha robado los coches en el Campaña. Sí, sí. Pero es un Lamborghini. Sí. Sí, los Lampadati son Lamborghini. Qué fuerte, qué fuerte. Está guapo. No es por nada, pero he hecho una conducción... Que te quedas loco. O sea, se ha quedado loco el Rubenillo. Pero loco, ¿eh? No, no, si me has intentado el platino. No, no, se ha activado, pero vamos. Todo el platino que te han dado, chaval. Ya ves. Impressionable. Esta ha estado más complicadilla, ¿eh? Sí, sí. Esto ya va viendo otras palabras, ¿eh? Estoy ya cogiendo otro nivel. Mola, mola, mola. Ya ha estado muy potente, ¿eh? Ha estado muy potente. Mira al Rubenillo ya dándole al alcohol. Y el Abel también, ¿sabes? Bueno, yo me estoy tomando un vino, ¿eh? Se está tomando un huescazo, un bourbon, ¿sabes? ¿Habéis visto que ha salido que estaba desbloqueado el coche ya? Sí, sí, sí. Coche nuevo encima. ¡Uh, uh, uh! ¡De lujo! Ahora lo que hay que ver es lo que valdrá, ¿sabes? Que valdrá pasta. Un zurrón, un zurrón. Así que nada. Pues vale 680.000. Bueno, regalado. Regalado de cumpleaños, chaval. Regalado, eso... Cuesta el doble que el banca, casi. Flipa. Mira, esta en calderilla que me lo voy a comprar ahí, chaval. Nada. Qué gastón que eres, qué gastón. Estoy sobrado de dinero. Eso para tunearle, pues andaba como un demonio en el jodido, ¿eh? Pues por eso, por eso lo quiero. Mira. Mira.